Pasión de las pasiones es un juego diseñado para que tu personaje se encuentre con sus gemelos malvados o pierda la memoria de un accidente trágico o se enamore del mozo del establo que terminó siendo el heredero de la fortuna todo este tiempo. Este ingenioso juego nos permite jugar una telenovela llena de tragedia, romance, suspenso y mentiras. Acompáñennos a ver esta triste historia. No te olvides de suscribirte al canal para ser un taberturero de la taberna de rol. Todos los tabertureros de la taberna de rol tienen acceso ilimitado de por vida a nuestro contenido en youtube. Como ya dijimos vamos a jugar una telenovela y este juego nos va a traer todo lo que necesitamos para hacer esos giros de trama inesperados. Cada jugador va a representar uno de los protagonistas de la novela. Hay una sección que nos dice qué necesita cada hoja de personaje pero también en la versión quickstar hay seis listos para jugar y estos son la doña por amor la que no busca la que tome. El jefe. El caballero. Si señor. Por revancha me enamoro. Y el gemelo malvado. Y te cuidaré en el bien y el mar. La belleza. Y la empleada. La hoja de personajes de pasión es muy diferente a los otros juegos pero súper simple. La primera sección tiene nombre, apariencia y relaciones. Las dos primeras se explican solas pero la tercera te dice que no la completes hasta que estén todos los personajes definidos así sabes cómo se lleva con algunos. Seguimos con escenas del capítulo anterior y esta sección es genial. No sólo nos va a servir para saber qué hizo el personaje la última vez sino que también va a servir como contador de tiempo. Al principio de cada sesión el personaje va a tachar una de esas cosas y cuando tache la última se termina la temporada porque la aventura empieza más o menos al final de la telenovela así que ya conoce a los personajes ya conoce un montón de cosas. Por ejemplo tu personaje estuvo muy muy cerca de besar a alguien que no debía o se consiguió el vestido más lindo y más elegante para ir al baile o tal vez interceptó una carta que era para otra persona. Luego tenemos tu pregunta ¿Qué va a ser la esencia del personaje? De hecho es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a actuar porque nos puede dar beneficios. Algunas preguntas de ejemplos son ¿Me estoy involucrando demasiado? ¿Estoy siendo el centro de atención? ¿Estoy aprovechando la reputación de mi gemelo? Luego tenemos las condiciones y las crisis. Las condiciones son una pequeña lista que cuando algo tiene que las marques o las desmarques lo haces. Lo importante es que cuando tu personaje tenga marcada una va a estar sintiendo esa emoción por un rato y te van un bonificador o un penalizador a la tirada. Por ejemplo la condición preocupado nos va a dar un más uno a estar atento a cosas pero un menos dos a actuar desesperadamente. Cuando hayamos marcado todas las condiciones nuestro personaje entra en crisis y acá es donde se pone interesante. Tenemos que leer lo que dice nuestro cuadradito de crisis que seguro es algo súper dramático y actuar acorde durante toda la escena. Al final de ella el DM va a decidir si actuaste y cumpliste todas las acciones. Si este es el caso desmarcas todas tus condiciones y además tu personaje va a seguir sabiendo que perdió el control en frente de todos. Lo último que tenemos del personaje son los movimientos y las características. Los movimientos son las acciones que va a poder llevar a cabo. La idea detrás de estos es que se van a activar cuando suceda algo y vos vas a poder tener algún beneficio o darle un penalizador a alguien más. Por ejemplo Reina del Hielo dice cuando rechaces inmediatamente a alguien después de que te haya profesado su amor te borras vos una condición o esa persona se marca una condición. Además de los movimientos de cada personaje hay una lista larga de movimientos que puede usar cualquiera. Es que sencillo. Si usted lo dice. Sigue subiendo. No, no mires los escalones. Levanta la cabeza y sube. Sigue más o menos la misma idea pero también están los movimientos de flashback para todas esas escenas del pasado súper importantes. A veces las condiciones requieren tiradas y se resuelven rápido. Necesitas 2 de 6. Si sacaste 6 o menos fallas. Si sacaste de 7 a 9 tenés éxito pero no del todo. Y si sacaste 10 o más es lo mejor que te puede pasar. Los bonificadores y penalizadores a las tiradas se aplican acá. Las características son rasgos únicos para cada personaje. No todos los tienen pero son súper importantes. Por ejemplo el jefe tiene un grupo de matones a su disposición. O la empleada tiene algunos pretendientes por ahí. Algo genial de este juego es la audiencia. Va a haber momentos donde la audiencia tiene que decidir si el personaje se interpretó bien o no. Y la audiencia son los demás jugadores así que entre ellos van a tener que votar a ver si le pueden dar un bonificador o no. Como DM además de lo de siempre vas a tener que preparar el punto inicial con todo lo que pasó antes en la novela. En la versión de Quickstar hay un escenario genial para jugar pero si vos querés hacer lo tuyo podés modificar ese a tu gusto. Como su nombre lo indica este juego sobre pasión, drama, intriga, misterios, giros inesperados. Así que no tengan miedo y jueguen a sus personajes súper exagerados. Y hagan demostraciones extremadamente elaboradas porque eso es el combustible de una buena partida. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué les pareció Pasión de las Pasiones? ¿Lo jugaron? ¿Lo jugarían? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video dejen un like. El próximo video también va a ser sobre sistemas para one shots y lo van a decir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer los jueves jugando D&D Quinta Edición por nuestro canal de Twitch o los viernes jugando Vampiro en la Mascarada Quinta Edición también. Las dos partidas son homebrew. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers quería contarte que si querés ayudar a la taberna abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también compartir nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. No te olvides de suscribirte a la taberna de rol para ser un taberturero. No, suscribirte al canal para ser un taberturero. Está bien dicho, nadie sabe cómo se dice. Vamos de nuevo. No te olvides de suscribirte al canal para ser un taberturero. No. Está culpado de ustedes, eh. Hablando de shuriken, le sigo, le voy a seguir recomendando componentes de triácito. ¿Qué es eso? Está en lo más duro en el caso, yo lo sé. ¿Cuántas veces me va a preguntar qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? No, me había olvidado. Cada vez que te digo le recomiendas hacer, ¿qué es eso? Bueno, la primera está bien, te explico. Entonces... Entonces... Es un campamento. ¿De qué se trae algo de nuevo? Es un campamento. Es un campamento de dinosaurios. ¡No! ¿De qué va entonces? ¿Por qué no sería un campamento de dinosaurios, León? ¿Por qué era el período triásico? ¡Dame más dinosaurios! ¡Que ya! A ver. Toma el infusión. ¡Ah, le re! Como le erraste, eh. Me veis lleno de zapatilla. Te veo todas las herramientas de este lado. No me entiendes. Me dio hipo Lucía no tiene hipo Lucía no tiene hipo Lucía no tiene hipo Lucía no tengo un piratí mi hipo No se puede morir Te voy a tirar con el decuatro de mi pai Lucía no tiene hipo 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 POR EL LUNA POR EL LUNA MADA POR EL LUNA QUE LO ESTAS PISANDO Si te culparon Ya digo dinosaurio Tiene en punta La dinosaurio Esto es encuadrado Está más livianito